Ladies and gentlemen, are you ready? Si tienes mucho de la gente, yo no soy ningún delincuente, él sabe que no El viejo tuyo me tiene cuidao, todos los pasos me los tiene vigilao Tú lo ves siempre como un meneo, y después montándote veneno Yo no quiero bien que aquí llegue conmigo, mami, yo sé que él es tu cual Lo que pasa es que me tiene en tu sobra y yo tengo que montarte la rai No le hagas tanto a lo que te diga no, que conmigo tú te vas Me tienes que ir conmigo y no encuentro la razón, se me tiene que botongar No le hagas tanto a lo que te diga no, 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 no Se tiene mucho de la gente, yo no soy ningún delincuente Dile tú, dile tú, dile tú, dile tú, que no soy muy buena gente Dile tú, dile tú, dile tú, dile tú, dile tú, dile tú, yo no traigo El viejo tuyo me tiene cuidao, todos los pasos me los tiene vigilao Tú lo ves siempre como un meneo, y después montándote veneno Y yo no quiero que aquí llegue conmigo, mami, yo sé que él es tu cual Lo que pasa es que me tiene en tu sobra y yo tengo que montarte la rai Mi padre no quiere que sea yo, que sea el dueño de tu corazón Tremendo vivero No le hagas tanto a lo que te diga no, que conmigo tú te vas Me quiere que sea yo y no encuentro la razón No le hagas tanto a lo que te diga no, no, no Se tiene mucho de la gente, yo no soy ningún delincuente No le hagas tanto a lo que te diga no, no le hagas tanto a lo que te diga no, no No le hagas tanto a lo que te diga no, 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 no �ín, la gente senses romper la mierda y como la hice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!